A cuatro días del secuestro de tres personas que integran una misma familia, las autoridades policiales no tienen pistas del paradero de estos tres hombres. Los desaparecidos son Miguel Sánchez Feliciano, Miguel Ángel Sánchez Fragoso y José Luis Sánchez Fragoso. Los tres fueron sacados con violencia de su taller mecánico automotriz, ubicado en la calle de Alfonso Caso sin número, en pleno centro de la población de María Lombardo de Caso Mije. Individuos armados los subieron a su propia camioneta y se los llevaron con rumbo desconocido. La Procuraduría General de Justicia del Estado puso a disposición de la ciudadanía el número de enlace ciudadano 0180077628 para que quien sepa del paradero de estas tres personas lo reporte de manera anónima. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. Gracias. 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 Gracias.